¡Suscríbete al canal! Y vamos a hablar de ese enamorado del folclore que les decía hace unos instantes que iba a acompañarnos y además que es el coordinador de la Escuela de Folclore de Zamora, una vez que Alberto Jambrina daba un pasito a un lado. Muy buenas tardes, Mario Martínez, ¿cómo estás? Buenas tardes, aquí estamos, un día más, viendo vuestra nueva casa. Un placer que estés aquí porque es verdad que yo no había coincidido contigo. Te he presentado como un enamorado del folclore porque yo creo que desde muy pequeñito decidiste ya, yo creo, formarte en ello. Sí, a ver, yo siempre digo que nací con música, la Escuela de Folclore nació en el mismo año que nací yo y mis hermanos empezaron la Escuela de Folclore cuando comenzaba esta. Entonces, sí, al final siempre la música tradicional y demás siempre ha estado presente en mi vida de una manera directa o indirecta, pero siempre, siempre presente. Vamos, que se puede decir que no naciste con un pan bajo el brazo, pero sí que con esta música bajo el brazo, ¿no? Sí, 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 probablemente, no sé si fue antes el juego de la gallina, pero sí, sí, con la música bajo el brazo. Bueno, comenzaste, tengo apuntado por aquí, en la Escuela de Baile de la Asociación de Vecinos de San Lázaro, ¿no? Cuéntanos un poquito. Sí, yo acompañaba a mis hermanos de, pues muy pequeñito, tendría yo tres años o por ahí, cuando se ensayaba en el local de la Asociación de Vecinos y los acompañaba. Luego, posteriormente, pues ya en el grupo Don Sancho, también de pequeñito en la escuela y, bueno, pues ahí hay distintos grupos, distintas escuelas. Pero sí, sí, recuerdo ir muy pequeñito a la Asociación de Vecinos de San Lázaro donde bailaban mis hermanos e ir a acompañar, es claro. Sí, creo que se recuerda con un gran sentimiento de emoción también, ¿no? Esos primeros inicios. Sí, al final tienes una imagen un tanto difusa, ¿no? Pero sí que tienes momentos, ¿no? De ir y ver, ah, pues bailan los mayores. Claro, de repente el banco donde te sentabas ahora es pequeño, antes era muy grande o esas cosas. Al final siempre queda ese recuerdo, pero que es parte de construir el legado actual, por así decirlo. También te formaste desde muy pequeño y en diferentes instrumentos, ¿no? Sí, en este caso entré en la escuela de folclore y yo con cuatro o cinco años en percusión, con Victoriano Santiago Comisaña, Nico. Y luego ir pasando por distintos instrumentos, con los distintos profesores que ha habido en las escuelas de folclore, también en el conservatorio de Zamora. Y, bueno, luego a raíz de cursos y demás que se van haciendo a lo largo del verano, de distintos años, pues también vas complementando esa formación, quizá no tan reglada, pero sí que te abre el abanico de que hay mucho más allá de lo que en un principio parece que pueda haber. ¿Y cómo es eso de comenzar desde muy pequeño a sentir, a acudir a esas escuelas de folclore, de ir formándote en los diferentes instrumentos y ahora mismo sustituir a Alberto Jambrina, yo creo que conocidos por todos, como coordinador de la escuela de folclore de Zamora? El cambio es abismal, pero yo creo que también muy grato, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Es verdad que como todo es muy progresivo, muchas veces te dice la gente que entra con 50, 60 años en folclore, que de repente se le abre un mundo, ¿no? A veces envidio esa visión, ¿no? Es decir, uy, de repente conozco algo que no conocía como lo has ido conociendo desde pequeñito de una forma muy paulatina, pues está algo intrínseco ya a tu propia forma de ser. Pero claro, si de repente echas la parte retrospectiva y ves lo anterior y dices, ostras, que ahora estoy yo enviando las funciones de aquella persona que para mí, pues claro, era todo un referente y, bueno, pues el relevo va estando ahí, claro. Eso es bueno. Precisamente en una música tradicional, en el folclore, ese relevo, ¿no? Hace falta más gente que, sobre todo los jóvenes que se involucren, porque es verdad que parece que se pierde un poquito entre los jóvenes. Sí, a ver, evidentemente, el folclore ahora parece que a veces lo vemos como una fotografía antigua, cuando lo que ahora mismo llamamos ese folclore antiguo era lo moderno de la época. Probablemente dentro de 50 años estudiemos los movimientos del reggaetón, por ejemplo, como parte de la cultura propia, ¿no? En este caso urbana, ¿no? Quizá ya rural, pero evidentemente el folclore es algo que también está vivo. Cambian las formas, pero al final lo que importa son los momentos en los que se desarrolla. Que entre gente joven es indispensable, claro, porque esa gente joven será mayor y otra la revelada. Pero también yo siempre digo a las madres que vienen con los niños a dejárnoslos a clase y al final del curso dicen, pero si es que he estado todo el curso, podría haber aprovechado. Y digo, bueno, pues no solo los jóvenes, también los mayores tienen que meterse en esta rueda, ¿no? Y decir, oye, pues es que yo he escuchado a mi abuelo tocar la dulzaina, pero bueno, pues anímate y entro también. Los jóvenes llaman a los mayores, los mayores también llaman a los jóvenes. Al final yo creo que además todos en algún momento de nuestra vida, tanto de pequeños o de mayores, como dices, hemos escuchado el folclore, ¿verdad? Sí, es una de las ventajas de vivir en una provincia pequeñita, tanto en población, bueno, en territorio no, es extensa, pero al final hay momentos, hay muchos momentos en los que te sientes identificado con un tipo de melodía, con un tipo de instrumento, nadie de Zamora creo que es ajeno a la romería de la Iniesta, a la Virgen de la Concha, por ejemplo. Entonces al final siempre nuestra banda sonora vital existe algún momento en el que identificamos esa cultura tradicional que lo hace propia. Al final tú escuchas una canción de Alejandro Sandi y la puedes hacer tuya, pero tiene ese punto de efímero que al final la parte tradicional va pasando de un día a otro, de un año a otro, de una generación a otra y es parte de la identidad. Decías antes, el folclore, a veces nos remontamos a que como es del pasado, pero sí que es verdad que el folclore es el saber del pueblo, ¿no? Yo creo que muchas historias se han contado también con el folclore de fondo o a través del folclore. Claro, el problema es que se dejen de contar. Yo cuando dice la gente, no, es que esta letra no, bueno, pues inventas de una nueva letra, no pasa nada, vamos a generar el momento y antiguamente se contaban lo que le regalabas a la chica que te gustaba, que era un lazo para el pie, pues ahora le regalarás, pues yo qué sé, un emoticono, ¿no? Pero creo que también tiene que modernizarse en ese aspecto, ¿no? En coger esos momentos y esas melodías y llevarlas a lo actual o bien con sonoridades o incluso con las letras, ¿por qué no? ¿Qué momento vive el folclore ahora mismo en la provincia de Zamora? A ver, tenemos que ser conscientes de que hay un factor de despoblación muy grande. Es decir, esto a veces echamos estadísticas, ¿no? De cuántos alumnos tenemos, cuántos alumnos hemos tenido y al final la demografía está ahí. Es decir, no solo el folclore puede estar en horas bajas o en horas bajas, sino al final echas una ratio de cuántas personas se dan a la provincia y cuántas no, y tampoco está tan mal. Quizá deberíamos exportarlo más. ¿Dejar de bailar sevillanas aquí? No, porque las bailamos bien, pero quizá empezar a enseñar jotas en Andalucía, no estaría de más. Pero yo creo que no está en mal momento. A ver, la gente lo reconoce, se reconoce en él. Evidentemente estaría mucho mejor que mucha más gente se matriculará, que mucha más gente conociera los instrumentos, que mucha más gente participara de ello. Pero yo creo que no está en un punto insalubre. Podría estar mucho más espléndido. Bueno, sí, poco a poco. A ver, evidentemente hemos sufrido una pandemia que al final han sido tres años. Para mí este es el año de la recuperación y no es un mal año. Es cierto lo que dices, que muchas veces nos falta exportar el folclore, porque nosotros lo disfrutamos, lo bailamos, lo conocemos aquí, pero muy poquitas veces lo hemos sacado fuera, ¿no? Claro, a ver, tenemos un folclore tan auténtico, que a veces es difícilmente comercializable. Luego es verdad que vienen grupos, cogen nuestras melodías y hacen discazos con ellas, ¿no? Pero bueno, evidentemente una sevillana es algo que queda muy bonito de bailar. Un baile de Sanabria puede que en Sevilla a 40 grados sea un poco difícil de bailar, ¿no? Pero también yo creo que tenemos que creérnoslo un poco más. De decir, bueno, esto es lo que tenemos, lo ven por ahí, alucinan, pues contémoslo como tal. Siempre digo que decimos, no, Zamora es la ciudad que tiene más románico en el casco urbano de Europa, ¿no? De Europa, no del mundo, que no hay un... Claro que no hay más. Sí que es de Europa y de España, pero del mundo, pues imaginifiquémoslo quizá un poquito y contémoslo también fuera. Decías, no está en un mal momento, pero sí que es cierto que las nuevas tecnologías son el presente, el futuro. En tu caso, por ejemplo, sí que has intentado aunar y unir esas dos cosas, porque lo vemos en tu canal de YouTube, con esas pildoritas de folclore que vas dando, esos capítulos, que yo creo que al final nos envuelven a todos porque sí se puede combinar la tradición con las nuevas tecnologías, ¿no? No solo se puede, sino que se debe y además creo que es muy buen maridaje. O sea, el folclore antes era venir a jugar y nos contaban las historias que pasaban en el pueblo. Al lado, bueno, pues las nuevas tecnologías, al final te viene mucha gente que te dice, oye, he visto tu vídeo y con eso he ensayado y demás. Además, en la escuela de folclore hemos sido, no pioneros quizá, pero sí un proceso de digitalización de la escuela. Hemos tenido alumnos, por ejemplo, de París o alumnos que estaban fuera de Zamora y que han podido acudir a las clases gracias a este proceso de digitalización. Entonces, creo que tecnología, innovación y folclore es un maridaje muy bueno. ¿En qué momento decidiste dar ese paso más allá? Bueno, yo creo que el canal de YouTube lleva ahí funcionando desde siempre y como fanático de las nuevas tecnologías, pues experimentas a ver lo que no funcione. Ahí queda y dentro de 10 años veremos a ver si funciona. Pero siempre investigando, dando una vuelta a decir, bueno, vamos a probar a ver qué tal esto. Y, por ejemplo, lo del podcast de 360, la verdad es que fue un experimento que, bueno, parece que ha gustado. Lo estamos viendo, además, en pantalla. Todos lo pueden ver en YouTube, pero además hay que decir que también en esta casa dabas esas pequeñas pildoritas multimedias con tradición 2.0, ¿no? Sí, la verdad es que fue un formato ya después de unos cuantos años. Y estaba curioso porque siempre uníamos la parte tradicional con un punto digital, pues siempre contábamos la página de Facebook donde se podía ver y demás. Entonces, sí, al final yo creo que cualquier persona que ahora mismo se plantea hacer algo relativo a la tradición, bueno, a la tradición o a cualquier otra cosa, se plantea siempre desde un punto de vista de las nuevas tecnologías. Y al final siempre hay un contenido digital asociado a cualquier proceso de folclorización. Hablábamos de la Escuela de Folclore de Zamora. ¿Qué papel desempeñan en la divulgación, sobre todo, del folclore estas escuelas? Al final son un punto para catalizar un poco todo el sentimiento tradicional, digámoslo así. Ya no solo en lo que es la enseñanza de los contenidos o en el dominio del instrumento, sino en un punto de reunión. Mucha gente nos lo planteaba, incluso hasta en pandemia. Es decir, que llegara el sábado yo, saber que me tenía que conectar para poder ver la clase, al final tienen un elemento de cohesión social que no debe desaparecer nunca. Al momento en que solo nos convirtamos simplemente en enseñar a tocar instrumentos de una manera perfecta y no encontremos ese punto de nexo y de unión social, habremos perdido más de la mitad para lo que es todo esto. Entonces yo creo que al final las escuelas de folclore sirven para conocer los repertorios, sirven para conocer los instrumentos, pero también sirven para que las personas se conozcan, se junten, monten sus asociaciones, hagan nuevas fórmulas, y eso es tanto más importante que solo el hecho de tocar un instrumento o de conocer un repertorio. Y qué bonito es que a raíz de esas escuelas se formen agrupaciones o asociaciones. Sí, al final los grupos de baile tienen una labor muy asentada en lo que es Zamora Capital y Zamora Provincia, y en las escuelas de folclore intentamos promover también un poco de que este se junte con este, vaya a tocar a no sé dónde, o no sé quién, monten al final una asociación, o mira, vamos a ir a la fiesta del polvo y nos vamos a juntar unos cuantos, bueno, al final eso es lo que importa, hacer esa sociedad. Ya no se entiende el folclore como un elemento de igualación individual, antes era un tamolíero que iba por los pueblos, ahora yo creo que debe entenderse como un elemento de cohesión social, como hemos dicho. Hablamos de la importancia del folclore en la provincia de Zamora, también en Zamora Capital, lo decías ahora mismo, hace unos instantes, y eso se demuestra también en el programa de las ferias y fiestas de San Pedro, que es lo más inmediato, y todos los años, yo creo que ya está marcado en el calendario por muchos, la muestra de folclore se saca al folclore a las calles de Zamora Capital, y yo creo que eso es muy importante, ya no solo para los visitantes que vienen esos días, o que coincide que se encuentran con estos desfiles, con este folclore, sino también para los propios vecinos que disfrutamos esos días en todo su esplendor. Claro, sí, además la muestra de folclore, bueno, está lo que es la parte de escenario, que es en la plaza de la catedral, y también están los pasacalles, que al final ambientan las ferias y las fiestas en la propia calle, pero sobre todo ya no solo para los que vengan de fuera y conozcan el folclore de Zamora, sí que es verdad que hay muchos momentos en los que se puede conocer el folclore de Zamora, fiestas de los pueblos, fiestas de los barrios, etcétera, sino que también para los que estamos aquí veamos otras propuestas, que eso es también muy importante, lo que decíamos al principio, de abrir un poco la mente, y de ver esas otras propuestas que nos vienen aquí, nos las presentan, y decir, ah, pues mira, festivales y demás, y decir, ah, pues mira, esto me recuerdo un festival de septiembre de hace unos años en el que tocaba Molindo Café un grupo de la India o de por ahí de Bangladesh, no me acuerdo dónde era, y decir, pues qué curioso, ¿no? Entonces, la muestra de folclore cumple esas dos funciones, que tanto los de aquí como los de fuera conozcan lo que hay aquí, pero también que los que lo vivimos habitualmente tengamos la oportunidad de ver otras propuestas sobre la cultura tradicional. ¿Hay ganas de mostrar el folclore aún más de lo que ya se hace? Sí, yo creo que sí. Lo que te digo, este año de la recuperación, y ahora voy con mis señoricas a las que les doy clase de baile, y están como locas de poderse poner el traje y de poder salir y disfrutar, y hacer disfrutar a la gente. Entonces, sí, yo creo que hay una necesidad, ¿no?, de cantarlo y contarlo fuera de las clases y todo eso. Entonces, bueno, sí, yo creo que este verano va a ser un verano en el que la gente se va a mover mucho. Precisamente sobre eso te quiero preguntar. Claro, al final, en la escuela, en la clase, se trabaja de una forma, diferentes horas a la semana, pero una vez que se sale, la perspectiva que ellos mismos tienen, los alumnos, es totalmente diferente, ¿no? Al final es como el examen, yo creo, de todo el curso. Sí, claro, en la escuela de folclore intentamos que haya momentos en los que el alumno se exponga al público. Bien pueden ser las romerías, que el ambiente es un elemento colectivo muy importante, la propia clausura de la escuela, incluso a veces las pruebas que hacemos de nivel es una forma de que el alumno se vea en una situación en la que yo escucho a alumnos decir, ¿cómo no voy a tocar en las fiestas de mi pueblo? Si fui capaz de hacerle examen ante un tribunal, ¿no? Entonces, es muy importante que también generemos esos momentos en los que quitar ese miedo escénico y decir, bueno, pues oye, hasta aquí sé y esto lo puedo mostrar. Entonces, sí, se trabaja también en esa línea. Y claro, los alumnos al final, cuando llega verano, ya tienen un bagaje y un rodaje que les permite decir, bueno, pues voy a quitar el miedo y lo que sé lo voy a exponer en un ámbito familiar o incluso en la fiesta del pueblo, ¿por qué no? Estamos hablando de las escuelas de folclore, eres coordinador, como hemos dicho, de la escuela de folclore de Zamora, pero es que además eres director musical de la Asociación de Tamborileros, ¿no? Cuéntanos. Sí, así es, la Asociación de Tamborileros se fundó en Zamora ya hace, yo creo que ahora casi 10 años, no lo recuerdo muy bien, que era un poco lo que decimos, esos elementos de sociabilización, ¿no? en el que dices, bueno, hemos terminado nuestra enseñanza ordinaria, ¿qué hacemos? ¿dónde tocamos juntos el tamborilero? Muchas veces es el tamborilero individual, bueno, pues a raíz de eso se forma, como han sido otras, la Asociación de Tamborileros, que ha tenido un caminar hasta ahora y, bueno, pues en este caso tomo el relevo yo de dirigirles musicalmente, por así decirlo, y bueno, pues han tenido en el yermo, al final no pudieron salir porque llovió, pero bueno, han tenido diversas actuaciones y tendrán más en la muestra de, o sea, en San Pedro y demás, van a salir a la calle, pues eso, demuestrar de esa manera colectiva el folclore a través de la flota y el tamboril. Sí, porque yo creo que la Asociación de Tamborileros también siempre está presente, ¿no? en los diferentes actos, en las romerías, pero siempre se cuenta con ellos también, no es como con el folclore. Claro, sí, al final, por ejemplo, también en la Asociación de Tamborileros todos han sido alumnos de la escuela, entonces tienen la posibilidad de participar como alumnos esos alumnos y también como asociación, que eso es muy importante, ¿no? decir, oye, pues llegas ya a la romería, seas de donde seas, vamos a tocar todos juntos, pero luego llegas allí, montas tu fiesta o llega otro pasacalli si lo montas, entonces, sí, la Asociación de Tamborileros es un elemento con el que también se cuenta para las fiestas y demás, está presente. En Zamora disfrutamos mucho del folclore, pero para los que todavía no lo hagan, ¿qué pueden hacer? ¿Algún consejo así, algo que tengamos que escuchar para que nos llegue? Pues que bailen, como digo yo, ¿no? Si mañana llegan a un sitio y alguien se pone a echar a una jota, que se ponga al lado. Tuvimos otro día la cláusula de Pueblo de Sanabria y al final conseguimos que la gente que está de público bailar decían, ah, bueno, pues no, es tan difícil, pues se puede bailar, bueno, pues sí, claro, y se puede aprender, ¿no? Y se puede disfrutar. Y se puede disfrutar, que es lo importante. Que la gente quita el miedo, que si están en una fiesta de un pueblo y alguien echa un baile, que se anime, que si alguien canta una canción y tú la sabes, la cantes con ellos. Y que cuando llegue el periodo de la escuela de folclore, pues que digan, oye, pues voy a probar, voy a apuntarme. Es algo que es bastante asequible en tiempo, en forma. Bueno, pues vamos a probar y mucha gente al final se engancha. Pues yo creo que qué mejor que engancharse, divertirse y disfrutar del folclore. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde y te esperamos próximamente. Cuando queráis, que estamos como en casa. Muchas gracias. Gracias. Pues nosotros, hablando de folclore, vamos a hacer una pausa en este camino, en esta tarde de jueves. Enseguida volvemos y seguimos hablando de música.